Seguimos aquí en la ciudad y atención porque se viene el torneo de ajedrez en Cretal en homenaje a nuestra querida recordada Alicia Tita Brivio y para eso estamos con Daniel Di Batista de la Asociación de Ajedrez Elba, la polaca ajedrecista y muchas cosas más que ahora nos va a contar y Dardo Alonso de Cretal. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Arranco con vos, Dardo. ¿Cómo surge esto? Bueno, hace 8 años allá con el señor Di Batista surge la posibilidad de empezar a hacer un torneo de ajedrez en las instalaciones de Cretal, así que gracias a Dios hemos tenido continuidad a lo largo del tiempo así que vamos por la octava edición y es un humilde homenaje a una luchadora en varias facetas sociales, artísticas y bueno, del campo de los productores agropecuarios como fue Tita Brivio. Estas mujeres que llevaban, bueno, su impronta adelante y recién hablando con Elba, la polaca, gran jugadora de ajedrez. ¿Por qué no me la presentás, Daniel, un poquito de tantas cosas que ha hecho a lo largo de sus jóvenes 90 años? Bueno, Elba es una amiga, es un orgullo para mí ser amigo de ella y de acompañarla en esta etapa de su vida. Elba es argentina, hija de polacos, es una fotógrafa profesional, recorrió el mundo prácticamente con su arte, con su trabajo y los últimos años de su vida trabajó en el CONICET, en la rama de la fotografía, en Mar del Plata y en Tandil y terminó su carrera acá y empezó una nueva carrera que es el ajedrez y nos acompaña en cuanto evento haya y participa no solamente jugando, sino dando un ejemplo de vida. Ella va primero, que nadie, ordena juegos y es prácticamente la última en irse en cada evento. ¡Qué maravilla! Bueno, Elba, recién hablábamos fuera de cámara y vos me decías, yo fui una gran luchadora por los derechos de la mujer y mirá qué bien representada Tita Brivio estaría diciendo, vamos, arriba las mujeres porque era otra mujer luchadora que en tu época no debe haber sido fácil. Pero fue re difícil, fue increíble, a raíz de eso yo escribí un libro para que la gente sepa qué es lo que pasó el siglo pasado con las mujeres. Para darte una idea, no había escuela secundaria para mujeres. ¿En serio? No, no había, no existía. O sea que vos no pudiste estudiar. Sí, yo estudié, pero... Peleando. Pero peleando a muerte, pero peleando a muerte. Hice tres secundarios, cada escuela que iba se cerraba. Las cerraban a las escuelas en la década del 40. ¡Qué cosa! Se cerraban las escuelas. Y las mujeres nunca pudimos, ni en la familia, opinar seriamente. En la familia siempre fuimos... La mujer. La mujer, la ama de casa, hablar de estudiar, hablar de hacer algo, no fue solo conmigo, sino conozco gente en la actualidad que son profesionales retirados ya. ¿Qué les costó imponerse? Y cómo te miraban a vos, te dirían, la polaca esa que viene con esas ideas raras. En la familia me lo decían. Porque además el hecho de viajar por el mundo te abriría otra cabeza. Es que un día decidí que las cosas deberían ser de otra manera y quise ver cómo eran en otro lugar del mundo, ¿no? Y vi que eran como... yo suponía que eran con sus... ¿En qué lugar te quedaste como admirada? Y... ¿Qué dijiste? Para esa época, ¿no? Para esa época en Alemania había terminado la guerra recién cuando yo fui. Entonces era admirable la posición de la mujer que tenía un plano de igualdad con el hombre. No había esa diferencia que había acá, ¿no? Claro. Por un lado, la tecnología de Alemania a mí me subyugaba, porque en fotografía la tecnología... La mejor cámara, la mejor esto, la mejor cosa. Y bueno, estuve unos años viviendo en Alemania, pero había dificultad para comer, no había comida. ¿Y cuándo empezás a jugar al ajedrez? ¿Otra cosa, mujer? Al ajedrez empecé a jugar a los cinco años. Sí, qué atrevida, es verdad, qué atrevida. Pero después yo no tuve tiempo de jugar al ajedrez, tenía que ocuparme de... Porque en realidad quedé como base de la familia yo, ¿no? Por la muerte de mi padre y eso. Entonces no había tiempo para ajedrez ni para ninguna de esas cosas. Había que trabajar mucho, no había... El ajedrez lleva mucho tiempo, pero cuando me jubilé dije ahora es el momento. Ahora es el momento. Y ya lo sabía, pero no jugaba bien, ¿no? ¿Y ahora cómo jugás? No, más o menos, más o menos. Pero eso te mantiene la cabeza muy, muy atenta. ¿O no? Sí, sí. Claro. Sí, sí, pero no sé si es bueno. La vamos a tener que invitar a la picada, y ya lo digo así al aire, porque tiene una historia, Dardo. Sí, una historia de vida. Si estuviera Tita, acá. Quedó ejemplar. ¿Vos la conociste a Tita? No, 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 personalmente no nada. Pero sí, cuando vine a vivir acá, ya supe de ella, y ya me llamó la atención su foto, su cara, su presencia, todo. Su pronta. Su pronta me llamó la atención, pero sin mezclarla con nada de ajedrez ni nada. O sea, total que un día, hace como tres años, Daniel Di Batista me invita a participar en el torneo allá. Qué bueno. Este torneo, Dardo, ¿dónde? ¿Cuándo? En las instalaciones ahí de la oficina de Cretala, ahí en la colectora Pugliese, es el sábado a partir de las 15 horas, ¿no? 14.30. Perdón, 14.30. Y, bueno, ¿cómo es esto? Vos que sos el ajedrecista, hay que inscribirse, hay que saber jugar, ¿cómo es? ¿Hay que ir en parejas? No, es un torneo individual, es un torneo reservado a jugadores activos, porque el lugar físico no es muy amplio, entonces tenemos que darle prioridad a aquellos jugadores que durante el año han tenido alguna actividad. Es como un premio, porque después del torneo, que tiene muy buenos premios, hay una cena donde pueden participar todos aquellos que realmente han mantenido la actividad vigente durante el año. En el caso de que quede algún lugar disponible para jugar, puede entrar cualquiera, se van anotando por Facebook o por los grupos de WhatsApp, pero ya prácticamente el cupo está completo. O sea, si bien lo venimos a anunciar y promocionar, es para que la gente se vincule de nuevo al ajedrez, para que sepa, para que vayan a mirar y si eventualmente... ¿Cuánto puede durar una partida de ajedrez? Las partidas de Cretal del torneo este son partidas que duran más o menos media hora, porque es un ritmo muy activo, pero una partida tradicional puede llegar a durar seis horas. ¿Seis horas? Seis horas, sí. Una partida de campeonato a un ritmo clásico dura seis horas y años atrás se suspendían y seguían al otro día. Ahora, con el tema de que se han incorporado los motores de análisis, tienen que terminar en el momento. En el tiempo. ¿Vos jugás dardo al ajedrez? Allá lejos y hace tiempo. ¿Pero vas a jugar una partidita? Y algo por ahí, vamos a pasar vergüenza. ¿Eh? ¿Con la alemana? Con la alemana. No, no. ¿Te tiene miedo? No, realmente veníamos hablando con Daniel, una de las últimas cosas que está haciendo Cretal es la provisión de internet en el campo y bueno, estamos pensando a ver si se puede hacer algún programa como para que el ajedrez llegue a la persona que está en el campo, vos que sos del interior, lo importante que es. Y de alguna manera serviría para equiparar la educación y la igualdad de oportunidades. Eso es fundamental. Así que bueno, siempre... La igualdad de oportunidades es fundamental. Siempre con proyectos nuevos y bueno, formando parte de un consejo de administración que mañana... Para que no pase lo que le pasó a Elba, ¿no? Que se fue a otro país. Acá hay gente, viste, que viene del campo y viene a la ciudad y se maravilla. Para que no pase eso... Quizá el chico de campo ponga más atención, más a Inco en incorporar lo rico... El ajedrez tendría que... Perdón. A ver. Tendría que estar incorporado en la escuela. Cuando yo vivía en Alemania, después de la guerra, que no había que comer, en la escuela le enseñaban ajedrez. ¿Por qué? ¿Qué desarrolla el ajedrez? Es complejo el tema del cerebro, pero ¿sabes lo que es sinapsis? Y sinapsis es el punto donde se conectan dos neuronas. Jugando y practicando el ajedrez, esas sinapsis se amplían y se aceleran. Entonces, si vos... Voy a decir una cosa simple para que se comprenda. Sí, para que se entienda. Si vos tenías diez neuronas funcionando, cuando jugás ajedrez, pones en marcha mil. Entonces el cerebro se te pone. Además, el ajedrez consta de dos cosas fundamentales. Una es la estrategia y otra es la táctica. Que eso después se aplica a la vida. Eso quiero decir. La estrategia es qué hago. Y la táctica es cómo lo hago. Tendríamos que invitar a varios políticos, ¿no? ¿Jugar al ajedrez? No, no, no. Sería desvirtual. Se deformaría el ajedrez. Pero por ahí las neuronas van funcionando. Chicos, para ir cerrando, bueno, cuéntenos cuándo se va a desarrollar. Para la gente que por ahí no sabe, pero quiere ir a ver y a lo mejor eso entusiasma para empezar a jugar. Bueno, bien, es el sábado, 14.30 horas en Cretal. Es en Rosalía de Castro y colectora Puliese. Va a durar durante toda la tarde, hasta las 21 horas aproximadamente. ¿Arranca a qué hora? 14.30, 15 horas entre que acomodamos. Y dura hasta que esté el sábado. Ah, mirá cómo se prepara. El sábado que está ahí más o menos cerca, ya se olfatea y se aceleran todas las partidas. El cigano se pierde rápido. Ya tenemos asegurada la participación de los mejores jugadores de Tandil. El último campeón, Albino Bianchi, Nociglia, varios de los buenos buenos y otros que somos mediocres. Y bueno, vamos a estar ahí dando pelea en el juego y compartiendo una tarde muy linda. Es el octavo torneo de homenaje a Tita Brivio, gracias a Cretal, que nos da una mano en esto, que para nosotros es muy importante. Y difundir, difundir el ajedrez. Chicos. Aparte, es el cierre de la campaña de los torneos del año, ¿no? Siempre, tradicionalmente, se hace en las instalaciones de Cretal. Muchas gracias a todos. Bueno, este ajedrez, este torneo de ajedrez en Cretal en homenaje a nuestra recordada y querida Alicia Tita Brivio. Gracias, chicos. Elma, la polaca, te espero en otro momento, en una picada para que nos cuentes toda tu historia de vida. Cuando quieras, ahora te voy a dejar un libro de regalo para que te vayas enterando. ¿Empapando? Claro, así después sabés de qué podemos. No es conveniente. Exactamente, Daniel Di Batista y Dardo Alonso de Cretal.